Bienvenidos chicos a un nuevo video de Lords Mobile, segundo video del día y es porque ya este evento ya va a terminar y no quiero perderlo tontamente por falta de tiempo Y bueno, una persona me dejó un comentario diciendo de que la última etapa es bastante difícil, que le costó más de una hora, no sé cuánto tiempo, creo que una hora Y yo si le creo porque a mi también me ha sucedido, sobre todo en mi primer desafío limitado que fue el del lobo de mierda, no me acuerdo como se llamaba, pero un lobo sarnoso Y este, wow, cuánto tiempo me costó esa porquería de poder ganarle, esto nos da vida, no? Si, me había olvidado Y yo si le creo a esa persona que se haya demorado tanto, tanto, para tanto tiempo Cada día un poco más Ok La bruja onérica nos está sirviendo bastante para este Para este Para este evento Estaba pensando, ya que nos acaba de llegar esa notificación para quienes la llegaron a ver Estaba pensando en volver a jugar recién Evil 4, pero en profesional Estarían ustedes interesados en En ello? La verdad que me gustaría Mierda, no, 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 no Ay, siempre me olvido que su poder es justamente Me olvido que su poder es dar vida y no atacar No puedo creerlo porque como digo, este es mi primer intento Lo hicimos y miren Casi nos mataba a tres heroínas Y bueno chicos, si, hemos ganado esta quinta etapa En nuestro primer intento justo en la grabación Y bueno, si espero que les haya gustado No se olviden de ponerle me gusta De dejar un comentario y de compartir Para que más gente llegue a este gameplay y al contenido del canal en general No se olviden de ponerle me gusta